Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Baeza, perdonadme que he estado una semana un poquito desaparecido, que tenía vacaciones, tenía que desconectar, así que nada, os pido perdón y nada, aquí estoy de vuelta para seguir subiendo un vídeo todos los días. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar de Bitcoin, vamos a ver hasta dónde podría caer el precio, cuándo creo yo que va a terminar esta tendencia bajista y cuándo vamos a empezar a lateralizar y ver un poco de recuperación, ¿no? Todo esto, todas estas preguntas que tenemos, dónde está el suelo de Bitcoin, todas estas preguntas que son difíciles de contestar, vamos a intentar darle una vuelta y argumentarlas en este vídeo. Así que quédate hasta el final del vídeo porque va a ser un vídeo, pues, muy interesante, así que nada, vamos a ello. Chicos, antes de comenzar, recordad que KuCoin es el exchange que utilizo yo, ¿vale? Es el exchange patrocinador del canal. Me gusta mucho y lo digo en serio, es el que utilizo yo personalmente porque el Kaizen no es obligatorio, tiene una herramienta de futuros muy, muy potente y además, pues, oye, KuCoin es muy parecido a Binance, por lo tanto, si estás pensando en cambiarte de exchange, pues nada, os dejo abajo en la descripción un enlace de afiliado con 20% de descuento en comisiones. Abajo en la descripción y en el comentario fijado, ¿vale? Y nada, si le dais un buen like y os suscribís a este vídeo, pues oye, os lo agradecería un montón, de verdad, chicos, eso me ayuda muchísimo, es gratis y no os cuesta nada. Así que nada, vamos a hablar en concreto de Bitcoin, vamos a ver qué movimientos podría hacer el precio. Bien, yo tenía aquí marcado, bueno, hace unas semanas atrás veíamos que teníamos un canal alcista en gráfica diaria donde lo rompimos, se ve aquí claramente cómo se rompió el canal y fuimos hacia la parte de abajo. Y ahora, bueno, estamos en una nueva tendencia bajista bastante importante donde, bueno, tenemos aquí un canal que se está actualmente desarrollando, lo ponemos por aquí, ¿vale? De hecho, este, vamos a coger esto por aquí, ¿vale? Tenemos ahora mismo este canal en una especie de cuña, vamos a poner que es un canal bajista, donde el precio se está desarrollando y se está comprimiendo, ¿no? Yo tengo aquí marcado cuál va a ser el rango donde nos vamos a mover este último trimestre del año, ¿no? Yo tengo aquí marcado que el precio se va a ver sobre todo entre los 20k y los 15k e incluso podría bajar un poco más. Ahora vamos a ver algunas noticias relacionadas donde se está hablando de que Bitcoin podría llegar a los 12k, ¿no? del suelo. En cualquier caso, el precio casi seguro con total seguridad, si el mercado sigue así, el mercado más tradicional y seguimos con esta crisis económica que se nos viene encima, vamos a entrar a este rango de aquí, ¿vale? donde vamos a trabajar entre los 15 y los 16 más o menos, seguramente bajemos un escalón y vayamos a trabajar el rango de aquí, ¿vale? Como digo, se está hablando por ahí de que incluso podría bajar a los 12k, ahora lo vamos a ver más adelante en las noticias, pero bueno, en cualquier caso el precio se va a mover entre los 20k y los 15.000 dólares, ¿vale? Como digo, tarde o temprano vamos a llegar a este escalón de aquí y vamos a trabajar el precio por aquí, cuando menos nos lo esperemos, ¿no? Por lo tanto, también tengo marcado aquí 7 de noviembre, donde creo que el precio se va a empezar a estabilizar, ¿vale? Esto no es que me lo estoy inventando yo y lo estoy diciendo porque sí, bueno, exactamente el 7 de septiembre no va a ser, pero he calculado que vaya a ser pues en torno a noviembre, mes de noviembre, mitad de noviembre vamos a poner, ¿vale? El 16 de noviembre más o menos. Lo digo porque normalmente, históricamente, el precio de Bitcoin en el último trimestre del año siempre suele cerrar en positivo y suele haber una recuperación, ¿no? Por lo tanto, obviamente este mes de septiembre está siendo muy catastrófico, de hecho creo que puede ser más catastrófico aún. El mes de octubre puede ser que también tengamos un mes bastante malo, pero en cualquier caso a finales de año, ya os digo, noviembre, diciembre, el precio debería que por lo menos estabilizarse y no seguir cayendo, ¿no? Y ya a partir del año que viene pues veremos a ver cómo arrancamos el año, pero en cualquier caso creo que estamos ya muy cerca del suelo. Es más, yo mi suelo tengo marcado en 15k, creo que vamos a terminar ahí como mucho. No creo que lleguemos a los 12k o a los 10k, podría pasar, pero para mí ahora mismo, viendo cómo está actualmente la situación del mercado y a nivel técnico, creo que vamos a volver a buscar esta zona de aquí, ¿vale? Posiblemente cuando toquemos esta zona la rompamos y vayamos hacia abajo y vayamos a buscar entre los 16k y los 15k, porque ya se dispararán todas las ventas, ¿no? Así que yo creo que esa zona es pues una zona bastante importante donde podríamos encontrar el suelo de Bitcoin. No obstante, se está aquí hablando de que las perspectivas bajistas de Goldman Sachs hace que Bitcoin corra riesgo de caer hasta los 12.000 dólares, ¿vale? Están hablando aquí de que Bitcoin en fase de fondo. Dicen que, bueno, señalaron que el Banco Central estadounidense aumentaría las tasas en un 0.75 en septiembre y un 0.5 en noviembre, ¿vale? O sea que en noviembre un 0.5 iban a aumentar las tasas frente a su previsión anterior del 0.5 y del 0.25 respectivamente, ¿vale? Así que lo han doblado, básicamente. El de noviembre lo han doblado de 0.25 a 0.50. Bitcoin ha caído casi un 60% de lo que va de año y ahora se tambalea en torno a un soporte psicológico de los 20.000 dólares, que de hecho ya lo hemos roto. Bueno, aunque seguimos más o menos, estamos ahora mismo en los 19.100 dólares, pero vamos, los 20.000 dólares, igual que los recuperamos, los volvimos a perder. Y dicen aquí que Sharon Bell, el estratega de Goldman Sachs, sugiere que los recientes repuntes del mercado bursátil podrían ser trampas alcistas, haciéndose eco de la advertencia de su firma de que la renta variable podría desplomarse un 26% si la FED se muestra más agresiva con unas subidas de tasas para compartir la inflación. Es decir, que si realmente pasamos del 0.25 al 0.5 de noviembre, pues va a ser una previsión bastante más negativa y por lo tanto, como dicen aquí, las bolsas podrían caer, desplomarse y por lo tanto arrastrar el mercado más tradicional y por lo tanto arrastrar a las criptomonedas. Y dicen aquí que el consenso de las opciones ve al Bitcoin en los 12.000 dólares si realmente se cumple esta previsión del 0.50 en noviembre, ¿vale? Por lo tanto, bueno, en cualquier caso entre los 12.000 dólares, 15.000 dólares en cualquier caso, el suelo no creo que lo encontremos en los 17.500, creo que los 17.500 lo vamos a visitar muy muy pronto y posiblemente busquemos también este mes o ya el mes que viene un nuevo suelo, un nuevo mínimo en este mercado bajista que llevamos, ¿no? Así que bueno, hay que estar sobre todo muy previsores y sobre todo ver con perspectiva y ver cómo avanza todo el mercado más tradicional, ¿no? De hecho aquí nos dicen también alguna noticia positiva que es que la corrección del 60% de Bitcoin en lo que va de año parece espeluznante pero muchas acciones han caído mucho más, ¿vale? Incluso están hablando aquí de Tesla que ha sido un año exclusivo, incluso Tesla vendió el 75% de sus tendencias de Bitcoin y que bueno, ha habido un montón de, sobre todo en el mercado más tradicional, de acciones que han caído muchísimo más incluso de que Bitcoin y Ethereum, por lo tanto, no estamos tan tan mal, obviamente ha habido una corrección bastante fuerte, bastante grande pero creo que estamos muy muy cerca ya de tocar ese suelo y empezar ya, como digo, al final del último trimestre del año yo creo que los dos últimos meses del año, creo que vamos a encontrar ya una consolidación del precio notable y vamos a rondar entre los 15 y los 20 mil dólares y creo que ya no vamos a caer mucho más así que bueno, obviamente veremos a ver qué pasa, veremos a ver cómo va avanzando el mercado y sobre todo, pues si no tenemos noticias, sorpresas y lo más importante es la subida de tipos de interés del 0,5 de noviembre que puede ser pues algo bastante catastrófico, como dicen aquí, para el mercado y sobre todo para las criptomonedas Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo de verdad me ayudaría un montón que le dierais un buen like que os suscribirais al canal de YouTube para no perderos ningún vídeo y activéis la campanita de notificaciones muy importante, ¿vale chicos? Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nada, gracias por verlo y nos vemos en la siguiente Hasta luego, chao